Pues muchas gracias a todos por asistir a esta nueva Academy Talk. Yo soy Eric Fletcher, soy el director de PUE Academy y empiezo con una introducción breve sobre PUE Academy. Tenemos un claro objetivo de acercar todo lo que se refiere a la formación y la certificación oficial a nuestros clientes, todas las instituciones académicas de España. Ya hemos formado a muchos alumnos y docentes a lo largo de nuestra historia y tenemos muchos centros adscritos a nuestros proyectos y trabajamos, bueno en la derecha en esta diapositiva podéis ver todos los proyectos académicos que gestionamos con todas las colaboraciones con las multinacionales no solo en el proyecto de Unity Academy pero como podéis ver también Cisco, Microsoft con Microsoft Learn for Educators, Adobe, Autodesk, entre muchos otros. Trabajamos con el lema de Learn Practice Certified porque nosotros entendemos que todo este proceso y la implementación de los proyectos en vuestros centros debería empezar con la formación y por esto nosotros no solo os damos acceso a contenidos oficiales para que podáis utilizar en vuestros centros de apoyo a vuestros docentes pero también nos ofrecemos plazas de formación a instructores y a staff técnicos de vuestros centros para que se formen con nosotros, con nuestros docentes, con nuestros instructores como Sergio y que puedan tener un conocimiento actualizado de las tecnologías que van en constante cambio. También en la parte de practice os damos acceso a contenidos, a simulacros de examen que sirven también como material docente adicional a los profesores en su día a día pero también como material importante para que los alumnos que quieran presentarse a un examen de certificación puedan certificarse y prepararse mejor más allá de la formación que reciben. Y por fin todo este proceso termina con la posibilidad de que vosotros podáis ofrecer a vuestros alumnos un acceso al examen, no solo de Unity pero de otros muchos proyectos, tornándose un centro certificador oficial o a través de PUE con los servicios que luego os detallaremos. Sabemos que la formación y la certificación tienen distintos niveles, desde niveles más entre level hasta niveles más profesionales y técnicos y las certificaciones van por distintas entidades como Certiporte y Pearson y destacar que PUE Academy con la colaboración y la exclusividad del acuerdo con Certiporte en España somos los que pueden otorgar a vosotros los centros de educación, la figura del centro oficial de certificación, si os interesa ofrecer a vuestros alumnos una certificación oficial y el acceso a los exámenes. Dentro de nuestros servicios que ofrecemos a la comunidad educativa es importante que nos tengáis ubicados como un partner que os puede ayudar en todo lo que se refiere a la formación y certificación y tecnología, ya sea a través de la gestión de los programas que tenemos, los programas académicos de Microsoft, de Unity, de Cisco y todos los demás. Contáis con un soporte activo en el apoyo y asesoramiento para la correcta implementación de los proyectos en vuestro centro. Os dotamos de recursos docentes, de formación al profesorado, también tenéis la opción de contratación de alguna formación a medida. Hacemos varios proyectos con consejerías de educación y ayuntamientos con formación de instructores, ya sea en distintas modalidades. También nos dotamos de material súper importante para el posicionamiento de los centros que hacen la apuesta por esta oficialidad para que puedan también apoyarse en materiales de marketing, por ejemplo, para publicar los cursos, para que puedan destacarse en este mercado, para que también os ayuden en el reclutamiento de vuestros alumnos. Antes de dar paso a mi compañera Talisa, que os enseñará un poco más del proyecto de Unity, rápidamente destacar unos premios y reconocimientos que hemos obtenido. Somos el mejor partner de EMEA de CEPTIPORT, también hemos obtenido reconocimiento una vez más de Premier Pulse Partner como ASC de Cisco en España, entre otros reconocimientos que podéis ver en esta diapositiva. Gracias. 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 Gracias.